¡No cálpense las palmas, amigo! Cuando la música ya se detenga, voy a escoger en mi silbato, se van a sentar, siéntense, siéntense, con calma, sin empujarse, tomen asiento. Eso, hasta ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Pero vamos a quitar una silla, la de mi compadre que lleva la vigorilla, esta la vamos a quitar, vuelvanse a poner de pie, vuelvanse a incorporar, échame la música, DJ, venga, las palmas arriba, despacio, despacio, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, cuando la música se detenga, esta mano vuelva a acertar, ¡acertarse! Eso es lo que va a pasar, a como vayan saliendo, se van con premio, ¡Gracias! ¡Gracias!